Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer este precioso pasador. Bueno, pues comenzamos. Está muy sencillo. 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 Bueno, pues ya que tengamos nuestra flor, nuestras hojas, vamos a cortar unos círculos de tela de raso del tamaño que tú quieras. Este, yo agarré unas tapitas un poquito más grandes que estas, yo agarré la base de mi vela para ponerlas y así las corté. Ok, bueno, ya que voy a hacer así como bolita. Y la vamos a hacer así como bolita. Y ahí. Y ahí le vamos a ir dando. Si tienes silicón, si tienes silicón, puedes hacerlo con silicón, así le vas torciendo y lo vas haciendo. Yo voy a aprender la pistola de silicón. Y ahí le vamos a ir. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.